Primero se identifica por favor y cuál es la situación que se está presentando. Sargento Segundo González Hernández Luis, del Ejército. ¿Cuál es la situación? Bueno, hoy recibimos la noticia de un agente de ACNUR, uno representante de ACNUR, mi persona junto con tres compañeros más, el cual nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizarse, ya que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ningún familiar aquí en Colombia para dónde movilizarnos, entonces ellos dijeron que poco a poco nos van a ir digregando, como quiera decir la palabra, digregando, entonces dieron ese laxo de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. ¿Cuándo les dieron esta información, Sargento? Eso fue hace como una hora, una hora, una hora y algo. ¿A dónde tienen que dirigirse ustedes ahora? O sea, tienen que estar por todas las horas. Tenemos que buscar donde uno pueda. ¿Cuántas personas hay acá? Ya vemos casi 200 personas. ¿Hay personas que se han retirado de este lugar? Sí, hay personas. Éramos más de 300 y quedamos casi 200 personas. ¿Cuáles son las condiciones de ustedes acá? ¿Les están dando alimentación, comida, hospedaje? Sí, nos están dando alimentación, hospedaje, todo eso. Pero lo que queremos es una pronta solución a nuestro problema aquí, ya que no tenemos comunicación con nuestro presidente Juan Guaidó. Queremos que él se apersone aquí a darnos la cara, ya que él ha mandado a la diputada Gaby Arellano y al diputado Juan Olivares y no nos han solucionado nuestro problema. Nosotros queremos soluciones, ya que nosotros éramos sustento de hogar de nuestra familia allá en Venezuela y estamos aquí sin generar nada. Sargento, también aquí hay otras personas que están aquí adentro, pero otros militares que también han desertado, que se han entregado a las autoridades y que no han podido ingresar a este lugar. Sí, hay una gran cantidad de personas que se encuentran en la puerta de afuera del hotel que no los quieren dejar entrar, no los quieren dejar entrar, ya que a NUR supuestamente ya nada más, hasta nosotros se hace cargo. Ellos no le quieren dar soluciones a ellos, ya no hay recursos para ellos. ¿Qué piensan ustedes de esta situación en este momento? ¿Están en la deriva? Estamos en la deriva prácticamente, estamos en la deriva, no tenemos apoyo de nadie. ¿Qué piensan al presidente?